Desde la Alcaldía Bolivariana, municipio Torre, articulado con FEDES y por supuesto con el apoyo de la zona educativa, en Granado con el protector Freddy Bernal, protector del estado Tachia, estamos haciendo la dotación de laboratorios químicos para Eliseo Cipriano Castro y para Eliseo Juan Vicente Gómez. Todos estos materiales le permiten a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes conocer nuestras partes del cuerpo y tener los conocimientos básicos del tema de salud. Por supuesto, todos bajo la dirección, el apoyo y el respaldo de los recursos que nos da nuestro presidente Nicolás Maduro para nosotros fortalecer lo que es la educación en todos los planteles educativos de Venezuela.